Me quedó un sabor anoche Fuiste un amor, un derroche Me inundaste en sueños increíbles Esta noche cerramos el broche Me inspiraste gestos de ternura Me dormí agarrado a tu cintura Pareció que el mundo se acababa Tu pasión se pasaba en la bravura Nos amamos como locos Nos besamos locamente Y cerramos nuestros cuerpos En un silencio de muerte Tú mirabas a mis ojos Y decías que latían Que miraban como el loco Que está perdiendo su vida Yo me metía en tu cuerpo Me amarraba tu hermosura Me subía hasta las nubes Llegamos a la locura Llegamos a la locura Nos amamos como locos Nos besamos locamente Y cerramos a la locura Y cerramos nuestros cuerpos En un silencio de muerte Tú mirabas a mis ojos Y decías que latían Que miraban como el loco Que miraban como el loco Que está perdiendo su vida Yo me metía en tu cuerpo Me amarraba tu hermosura Me subía hasta las nubes Llegamos a la locura Llegamos a la locura Nos amamos como locos Nos besamos locamente Y cerramos nuestros cuerpos En un silencio de muerte En un silencio En un silencio En un silencio de muerte En un silencio de muerte